Hola manitas, ¿qué tal? Si dispones de un termoeléctrico para calentar el agua de tu hogar y ha dejado de funcionar y necesitas sustituirlo, en esta ocasión te voy a explicar paso a paso cómo puedes hacerlo. Si es la primera vez que visitas este canal, yo soy Xavi y aquí te enseñamos tutoriales de bricolaje, reparaciones e instalaciones ideales para el mantenimiento de tu hogar. Por cierto, al final de este vídeo te enseñaré la mejor forma de optimizar el consumo de energía de tu termoeléctrico. Después de la calefacción, la generación de agua caliente sanitaria es el segundo consumidor de energía de nuestros hogares. Un tercio de la energía consumida en una casa se emplea para calentar el agua. Existen varios sistemas de producción de agua caliente sanitaria. La producción instantánea producida por un calentador o la acumulación de agua caliente generada por una caldera, que puede funcionar con gas, electricidad o energía solar térmica. En el caso de agua caliente sanitaria producida por la electricidad, no son recomendables los termos eléctricos por su alto consumo energético, pero sí son adecuados para casos en que no se pueda instalar un sistema centralizado de agua caliente sanitaria o para sistemas de calentamiento producido por energía solar. La ventaja principal de disponer de un termoeléctrico es que es muy sencillo de instalar. Además, es un sistema seguro que no precisa salida de humos ni rejillas de aireación porque no hay combustión y siempre está disponible, no requiere aprovisionarse de combustible. Y las desventajas son su alto consumo energético y la limitación del suministro porque depende de la capacidad del depósito. En esta ocasión vamos a sustituir un termo que ha dejado de funcionar y no merece la pena su reparación. Aquí podemos apreciar cómo la electrolisis ha afectado bastante a los bornes de conexión de entrada y salida del agua. El desmontaje de un termoeléctrico es muy sencillo. Solo tienes que tener en cuenta que el depósito esté completamente vacío, cerrar la llave de paso de alimentación de entrada de agua y, por supuesto, desconectarlo de la tensión eléctrica. Para el vaciado completo del termo, sigue los pasos que te mostramos en estas imágenes. Desconecta el latillo de entrada de agua fría al termo, afloja y desmonta la válvula de seguridad y deja que salga el agua que queda en la base de este ánodo. No será más de un litro aproximadamente. Ahora puedes colocar una manguera flexible de unos 3 cm de diámetro debajo de la conexión de entrada de agua del termo. El otro extremo de la manguera lo puedes insertar en un cubo o en la propia fregadera. Sujeta el extremo de la manguera insertada en el ánodo de entrada del termo y afloja despacio el latillillo de la salida del agua caliente del termo. De este modo entrará aire en el depósito y saldrá todo el agua acumulada por el extremo donde está la manguera, que a su vez se vaciará en el cubo o en la fregadera. ¿Cuál es el sistema de producción de agua caliente sanitaria de tu hogar? ¿Caldera de gas? ¿Calentador de butano? ¿Solar? ¿Termoeléctrico? Déjamelo en los comentarios. Una vez vaciado el termo ya podemos aflojar las fijaciones de este para descolgarlo y retirarlo de su ubicación. A la hora de elegir tu termoeléctrico debes tener en cuenta sobre todo la capacidad del depósito. Dependiendo si se trata de ducha o baño, cada persona consume de media unos 30 litros de agua caliente al día. Así que calcula la capacidad según esta fórmula. En el mercado encontrarás termos para instalar en tu hogar de 10 a 300 litros. Ten en cuenta la dureza del agua según la zona donde vives, porque si el agua tiene excesiva cal, debes optar por un modelo con un sistema antical. También es recomendable que disponga de un termostato regulable, porque así puedes modificar la temperatura del agua en invierno y en verano. El termo que vamos a instalar en esta ocasión es de la marca Thermor. Realmente es uno de los mejores termos calidad-precio del mercado por la durabilidad de sus componentes. De hecho, el termo que acabamos de desmontar tenía casi 20 años y por eso hemos optado por la uno de la misma marca. Si necesitas un termo nuevo para tu hogar, échale un vistazo en el enlace que te dejo en la descripción de este vídeo. Seguro que alguno te puede interesar. Antes de instalar el termo, coloca el teflón en las conexiones de entrada y salida de agua del termo. Enrosca los casquillos de plástico anti-electrolisis y apriétalos con cuidado. Pon de nuevo teflón en la rosca del casquillo de entrada de agua fría. Asegúrate que el hilo de teflón entra perfectamente en cada fila de rosca para evitar pérdidas de agua por este punto. Ahora enrosca con cuidado la válvula de seguridad. Para colgar el termo en la pared, coloca la plantilla que proporciona el fabricante o en su caso, mide bien el centro de los agujeros de los soportes. Este modelo incluye una placa de fijación que facilita el trabajo de anclaje del termo. Asegúrate que el soporte esté bien sujeto y nivelado en la pared. Ahora apoya los anclajes del termo en las varillas enroscadas del soporte o en los tornillos de fijación que puedes dejar fijados pero no apretados del todo. Aprieta bien las tuercas o tornillos una vez que el termo esté en la posición correcta. Enrosca el latiguillo de salida de agua caliente en la toma de color rojo del termo y el latiguillo de alimentación de agua fría en la entrada de la válvula de seguridad que hemos instalado en la toma de color azul del termo eléctrico. Inserta un tubito de plástico transparente adecuado al diámetro de salida de la válvula de seguridad en un desagüe porque en el caso de sobrepresión, el termo elimina una pequeña cantidad de agua por este conducto. Abre despacio las llaves de entrada y salida de agua del termo y abre también el grifo de agua caliente más cercano para que el circuito extraiga el aire acumulado en el termo. Comprueba que no haya fugas de agua en los récords de las conexiones del termo. Cuando empiece a salir agua por el grifo de agua caliente es la señal de que el termo ya está lleno de agua. Ahora conéctalo a la tensión y posiciona el termostato en la temperatura preferida. Para mitigar el consumo eléctrico del termo podemos utilizar un temporizador digital como los que utilizamos para que se enciendan las luces a determinada hora o para automatizar el riego. Con estos temporizadores podemos programar las horas que queremos que se encienda el termo y así solo hay que tener en cuenta el tiempo que tarda normalmente el agua en calentarse. Por ejemplo, si queremos ducharnos a las 7 de la mañana y el termo suele tardar una hora en calentar el agua, debemos programarlo para que se encienda a las 6 y que se apague a las 7 o 7 y media, cuando ya nos habremos duchado. Porque en cuanto la temperatura del agua empiece a bajar mientras nos duchamos, el termo se pondrá a calentar de nuevo el agua. Y es una tontería que lo hagas y luego lo vamos a apagar. Y va a estar toda la mañana sin usarse. Por eso programa el termo según tus hábitos para que dispongas de agua caliente a la hora en la que la vamos a usar y luego se apague. De este modo evitaremos que el termo vuelva a calentar agua una vez que lo hemos usado, ahorrándonos la energía que consume manteniendo el agua caliente que no necesitaremos. Si este vídeo te sugiere alguna duda, déjamela en los comentarios y estaré encantado de ayudarte. Si te gusta nuestro canal, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras publicaciones. Compártelo y dale un like. No te pierdas este vídeo donde te enseñaremos cómo automatizar esa rutina de temporización a través de Google Home o Alexa. Nos vemos en el próximo vídeo.